¡Arepería Doña Leja! Ante la cámara de Arepas Doña Leja se encuentra Pablo N. G. Choi, ex-participante de Masterchef Colombia. Lo más importante después de Masterchef para mí, creo que es el cariño de la gente que ha quedado de toda esta experiencia loca. Ha pasado mucho tiempo y aún sigue como esa bolita de nieve, entonces ha sido muy gratificante. Mi papá era chef, él era el que cocinaba en la casa y yo decía, chévere preparar las comidas como lo hace él. Empecé a incursionar en la cocina, obviamente a él le encantaba que yo me incursionara, pero con el tiempo cuando ya empecé a aprender lo que él hacía, ya no le gustaba mucho. Él decía que era un trabajo muy duro, que estudiara, que fuera profesional, medicar algo que fuera más gratificante, porque eso sí, en esa época la cocina pues te daba muchas satisfacciones, pero no era nada gratificante en cuanto a que la gente no lo apreciaba tanto como hoy en día. ¿Cuáles fueron esas emociones que sentiste al estar ahí adentro en Masterchef? Había unos que habían tomado cursos, otros tenían mucha experiencia laboral, otros algún conocimiento, porque hoy en día así no estudias directamente una carrera, tienes una herramienta muy importante como lo es internet, el canal de YouTube, todo eso. Entonces es muy fácil estudiar por allí, creo que a veces te enseña más que una institución, si te dedicas a eso. Entonces era competir contra personas que de verdad sabían cocinar y obviamente yo dije, pero bueno, yo llevo ya como 30 años cocinando, entonces también eso pesa, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que tiene Pablo para todo lo que se viene en el tema de cocina? Masterchef me trajo de vuelta a la cocina, digámoslo así. Entonces ahora tengo un negocio que es Walk and Roll, que es como una mesa entre bar, restaurante, en el que puedo pues dar rienda suelta a mis recetas. ¿Qué es lo que te inspira el momento de empezar a hacer algo en la cocina? Las celebraciones son las que más me animan, ¿no? El Año Nuevo es una fecha, para mí es importante, porque mi papá nos creó así, ¿no? Todos los años en Año Nuevo, en la cena de Año Nuevo hacíamos un banquete, invitábamos a toda la cuadra, a todos los amigos, los familiares, y era tradición de que cada uno cocinara un plato o ayudara a montar la mesa y eso. Y yo digo, bueno, ¿por qué perder esa tradición? Aunque mi padre murió, la idea es seguir con la tradición.